FIES. ¡GOLA! ¡GOLA! ¡ESTA ES AROÍA! ENTRE QUE MENDO LA COMBINACIÓN PERDUENTA! FIESTA SU MUJER Y MEURIO. FIESTA SU MUJER Y SU AMIGO. FIESTA. ¡GOLA! Gracias. ¿Voy a ir a tu casa otra vez? ¿Primero? ¿Y después cómo? ¿Y no me duermo? ¿Tú no cantas bien? No. Tú no lo sabes. ¿Qué me gusta comer? Yo tengo que comer primero y después cantar. Pero si como primero, me duermo. Eso. Yo quiero primero... ¿Cómo se dice? ¿Su concierto tomadora? El concierto. Es concierto. Concierto. Y luego... Ok. Ok. Esta noche le llamo en memoria. Para toda la noche. Yo no puedo... ¡Mira! ¡Van también es spanish! Él habló. Mira, cuando yo fui a su casa, lo único que hizo fue hablarme español. Tú lo sabes. Hablame español. Digo, malo. ¿Quién es el señor? Hablame español. Gracias, gracias. Muchas gracias por venir. ¿Quién lo acompaña ahora? Una muchacha ahí.